Delirio Delirio Aquí conmigo es Delirio We shop entertainment Que desde que empieza nena Me pone mal Ella es la que prefiero esta noche y me la va a ganar Wow, 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 wow Yo ando con mi gata al lado Pero hasta me tiene juzgado Con sus piquetes o tumbao Y con ese titro marcado Wow, 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 wow Yo ando con mi gata al lado Pero hasta me tiene juzgado Con sus piquetes o tumbao Y con ese titro marcado Wow, wow, wow Arrancando prendo uno pa' ponerme contento Llego a la disco, la veo y me pongo suelto Ando con mi gata que me tiene el collar puesto Pero me le capo ya la chorila caliento Perreamos en lo oscuro Perreamos pegados Bien apretados En la pista terminamos subados Mi gata anda con la amiga, mete pila Le digo mami, tranquila Es que estaba en la barra Había demasiada fila Con un trago yo la contento La perro por un momento Le digo que voy pa'l baño Y a la otra la caliento No puedo fantamear No puedo perder tiempo Aprovechemos el momento Tu cuerpo a mi me envuelve nena Y me llevo un nivel Que no me puedo aguantar Cuando yo te voy en la pista Yo ando con mi gata Y no puedo disimular Bien carri pelao Cuando me pasas por al lado Se me nota el cuello virao Con tus piquete y tu tumbao Y ese bollo vin' esa queda Guau 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 Ando con mi gata al lado Pero hasta me tienes juzgado Con sus piquetes o tumbao Y con ese titro marcao Guau 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 Ando con mi gata al lado Pero hasta me tienes juzgado Con sus piquetes o tumbao Y con ese titro marcao guau 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 Me estás mirando desde la esquina como un trago Y yo bien lobo pensando lo que hago Si doy un paso falso con mi novia yo la cago Pero si te pillo mami vamos a hacerle trago Te tengo ganas yo sé que puedes notarla Presenta más la tuya el mío quiere saludarla Sería divertido a ti te encanta lo prohibido Salimos esta noche de lo repetitivo Tu cuerpo a mí me envuelve en ena Y me llevo a un nivel que no me puedo aguantar Cuando yo te voy en la pista yo ando con mi gato Y no puedo disimular bien caripelao Cuando me pasas por lao se me nota el cuello girao Por tu piquete y tu tumbao Y ese bollo bien exagerao Que desde que empieza nena me pone mal Ella es la que prefiere esta noche y me la va a ganar Wow, 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 wow Yo ando con mi gato al lado Pero hasta me tiene jogueao Con su piquete y su tumbao Y con ese titro marcado Wow, 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 wow Ando con mi gato al lado Pero hasta me tiene jogueao Con su piquete y su tumbao Y con ese titro marcado Wow, 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 wow En la pista rajandola Yes, we adopt it We stay nice all the earthy boy Delirios Yeah, yeah, yeah Wow, wow, wow Federniawa, wow May I love it May I like it Ya treat me nice Big dollar signs True gun delirios Back up No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video.